El OIJ ya identificó a los tres hombres que fueron asesinados en la masacre de Turrubares. Se trata de Michael Camacho, de 25 años, Jason Moya, de 22, y Luis Alpizar, de 29. Eran vecinos de León 13 y Cuatro Reinas de Tibás. El tiroteo también cobró este lunes una cuarta vida. Se trata de una mujer que se presume fue una víctima colateral y a quien las autoridades judiciales identificaron como Stephanie Valverde, de 32 años, madre de cinco hijos, entre ellos gemelos de 11 años de edad.